¡A la paz de Dios! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3. Y aquí estamos, seguimos con el incondicional, esta vez sin Rubén Varo. ¿Por qué? Pues bueno, resulta que hemos tenido la semana un tanto ajetreada y no hemos coincidido mucho. Por tanto, lo que vamos a hacer esta semana es que vamos a continuar por separado hasta el mismo punto y la semana que viene retomaremos de acuerdo en el punto mismo donde lo dejaremos. Como además yo sé que él no puede grabar más de X minutos, pues lo dejaremos en un punto seguramente casi, casi, casi igual y seguiremos a partir de la semana que viene ya junto, eso sí. Y bueno, aprovechar este vídeo también para decir muchísimas, muchísimas cosas. Lo primero es seguir agradeciendo la participación que está teniendo el canal porque generalmente me está encantando. Ya hay más alimentación, cada vez dais más ideas, cada vez dais más ganas y cada vez, bueno, pues esto os gusta porque podemos hacer muchas más cosas gracias a vuestro apoyo y vuestras ganas que son las que nos proporcionan pues también a nosotros ese ánimo para poder seguir adelante. También destacar que, bueno, recomendar sobre todo el nuevo canal que están haciendo Rubén Varo y Winder T3, ¿de acuerdo? que se llama DiabloCon Project. Es un proyecto que es un tanto ambicioso, el cual permite, quiere que la mayoría de jugadores de DiabloT se reúna en una misma comunidad y puedan hacer pues eso, decir algo, tener un punto donde la comunidad de T3 sea importante, que obviamente pues ahora está un tanto, quizá no parada, pero sí un tanto latente pero que no acaba de salir. Y como hablamos Rubén Varo y yo y de vez en cuando Winder, pues bueno, es un problema y es algo pues bueno que podría solucionarse y que no se soluciona. Y con esto, con este pequeño gesto, a ver si poquito a poquito podemos hacer que esto vaya mucho mejor y bueno, obviamente que el proyecto salga adelante porque ya que es ambicioso, que mínimo que haya un poco de apoyo y que mínimo que haya un poco de ansia pues también por parte de las personas que lo llevan adelante. Así que desde aquí os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Dejaré el enlace al canal en la descripción de este vídeo y bueno, desearos que os registréis, que de verdad merece la pena, que va a ser algo único y que bueno, de verdad va a valer la pena. Sobre todo viniendo de Rubén Varo, que es al que más lo conozco personalmente. Vaya, es legendario. Y bueno, igual forma, noticias que han pasado nuevas. Bueno, ya hemos visto, se han filtrado algunas notas de parches por ahí sueltas en internet, de un nuevo parche para Diablo, de los cuales yo no me creo mucho, no por nada, sino porque pone cosas demasiado increíbles. Me suena a mí que es un parche demasiado grande y si fuera un parche demasiado grande lo pondrían como el 2.1 y no el 2.05 o no el 2.06 como es el que vendría a continuación de este que está ahora mismo. Por tanto, yo lo que creo es que de momento, hasta que no pase nada en especial seguiremos con lo que tenemos en Diablo 3, que no es poco. Pero bueno, ya si a muchos les interesa saber cómo va a ser ese parche, etc. O al menos como se pretende, porque me suena que es un fake o un fan mail de estos que habrán hecho que bueno, querrá que pase eso, pero realmente después no pasará eso. Igualmente mañana yo pondré un vídeo, ¿de acuerdo? Con el enlace, seguramente el vídeo lo tendréis en miércoles con las notas que pone en el parche, lo traduciré un poco para esa gente que quiera verlo y obviamente pondré como título del vídeo como un parche que no es seguro, es decir, que no es oficial ni mucho menos, lo pondré como lo que he visto en los foros y lo que se pretende. A ver después en qué queda la cosa. Y bueno, hablando a ver en qué queda la cosa, a ver qué tal es la espada, a ver si te hacen dos decentes, esperemos que sí. Hombre, mira, me da daño, me quito dureza, pero me da curación. Sí, me la quedo. No sé, delante alguna cosa especial. Más cinco, un travesti. Bueno. Y total. Bueno, también quería destacar otra cosa bastante importante. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron activamente en el sorteo de betas de Curse Boys y bueno, de verdad que estuve muy contento con la participación y ya que yo no me has ido a usar, pues bueno, que me alegro de que hay otras personas que le vayan a dar uso. Y por favor, igualmente digo, esto ya no solo va para los chicos que participaron, sino también para los que ganaron. Que oye, que si alguno tenéis la beta o a los que ganaron y la estáis probando y os ha gustado, por favor, comentadme en este vídeo qué os está pareciendo, si os ha gustado, si no os ha gustado, si habéis recibido el correo, que lo más importante es que habéis recibido el correo, si no estamos aquí hablando para nada. Bueno, seguramente lo habéis recibido. Yo me excepciono generalmente de eso cuando tengo que mandar algo. Y bueno, ya está. Por favor, comentadme las cosas en los comentarios. Lo contestaré lo antes posible. Ya sabéis que estoy teniendo unas semanas bastante ajetreadas ya por temas personales. A ver si poco a poco podemos retomar todo el canal como siempre ha estado, con vídeos casi diarios o diarios. Y bueno, momentos bonitos y momentos chulos que hemos estado haciendo con toda la comunidad de Diablo 3 y sobre todo con los más cercanos del clan mafia Diablo 3. Y bueno, la verdad, ya poco más tengo que decir. Solo que espero que disfrutéis de la partida. De momento no está pasando nada interesante, como ya estáis viendo. Algunos me estáis pidiendo en los vídeos que se escuche lo que yo juego. Digo, generalmente si se escucha lo que yo juego me escucháis a mí muy poco. Y hay gente que se queja de eso. Por eso yo llego a un punto, entre comillas, drástico de decir bueno, pues ya está, quito el volumen del vídeo, quito el volumen del juego porque el volumen del juego realmente... Yo no sé vosotros, pero yo cuando juego no lo uso. Me parece más cómodo estar hablando con la gente o ese tipo de cosas. Y no lo uso también porque llegaba un momento en que, por ejemplo, no escuchaba nada de una conversación importante. Venga, hacéis, 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 tío. No lo escuchaba porque estaba la música. Entonces, claro, ya lo he tenido que quitar. De hecho, solo tiendo a escuchar cuando está el acto 5 porque hay partes de la música que me encantan y la escucho tranquilamente y ya está. Pero bueno, eso para aquellos que decís que ponga el sonido, que sepáis que me gustaría, pero que realmente es peor para vosotros. Y lo siento mucho, de verdad. Bueno, pues vamos a seguir un poquito por aquí. Cosas que deseo que pasen en Diablo 3. Que también estoy viendo por aquí un montón de preguntas. ¿Qué esperas de lo que ven o lo que sea? Hay todavía muchísimo que hacer y no he visto nada porque me he tomado también un descanso, como ya sabéis, de Diablo. Y bueno, hay muchísimas cosas que no he visto y muchísimas que tengo que ver. Y que de momento no tengo. Así que lo que voy a tener que hacer seguramente, muy breve, va a tener que ser... Ay, aquí. Suciona esto, vale. Lo que voy a tener que hacer, pues, intentar probar todo lo que pueda antes de que salga algún parche decente. Como todos sabéis, estamos esperando también el parche, que sí decían que iba a ser oficial. Que es más importante, el de instaurar un ladder en Diablo 3. ¿Te gustaría que se instaurara un ladder? Por supuesto que me gustaría. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ya se está instaurando, ya estás metiendo un toque de competitividad al juego. Ese toque de competitividad es posible que haga que el juego sea muchísimo mejor o haga que el juego sea muchísimo peor. Yo personalmente pienso que lo va a hacer mucho, mucho mejor. Pero claro, todo eso sí lo hacen bien, porque obviamente no es lo mismo esa persona que vino desde el Diablo 3 original, sin la expansión, aún con la casa de subastas de oro, que tuvo una pequeña ventaja y que a partir de ahí seguía, por ejemplo... Con la casa de subasta de euros, perdón. Y que a partir de ahí seguía, que bueno, que no lo vemos más. Si lo hacen como Diablo 2, que tú reseteabas el personaje para conseguir mejores cosas, pero empezabas de nuevo desde nivel 1, eso es lo que a mí me parecería bastante bien. Y la verdad, espero, espero de verdad que lo gane así. Y si es así, pues bueno, aquí estaremos intentando tirar para arriba en lo competitivo todo lo que podamos y obviamente dedicándole el tiempo que podamos, porque esto es gusto, afición y ganas, como siempre digo. Veamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos que entrar a las ruinas antes de ir al sótano. Vale. Esto por aquí se acaba, vamos. Se juega esto más raro, ¿eh? No es... No me parece igual jugar ahora con esto que con uno normal, porque... De verdad, yo es que tenía antes una... Tenía una monja al nivel 50 y tanto y murió ese nivel. Y me dolió tanto que dije, mira, yo no vuelvo a jugar incondicional, pero bueno, ya pasó lo que pasó, uno se lo pasa mejor y te acabas riendo al final de todo esto, así que dije, bueno, venga, vamos a ir jugándole, ¿qué tal? Y seguimos jugando. Aquí estamos. ¡Ay! Ya ha pasado un tiempo, chicos, igualmente. Muchísimas gracias porque el nivel de suscriptores sigue subiendo. Yo no voy a esperar esto en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, de verdad, ¿eh? Y ya os digo que lo vuelvo a decir y aclarar. El sorteo que he hecho de Curse Boys ha sido un sorteo totalmente aleatorio, sin estar pensado ni nada, porque recibí las claves y no pretendía, vamos, no pretendía sortearla ni mucho menos. Pero bueno, ya que no las uso, pues que a alguien le dé mejor uso. Así que os sigo recordando que tiene que haber un sorteo especial cuando lleguemos a un número de suscriptores decente. Así que esperamos que entre todos los suscriptores poder hacer algo chulo, algo bonito y algo que realmente merezca la pena, porque es que, claro, cada vez es un poco más difícil esto de poder comerciar o poder hacer algo decente en Diablo. No sé que se llegue al ladero, metan algo nuevo. Entonces, bueno, a ver si poco a poco podemos hacer algo chulo y esto se va mejorando porque de verdad el juego lo necesita. Uy, me parece que hay un élite por ahí porque no me suena a mí esa jaula. Tendré que estar por arriba, pero igualmente ahí no tengo que entrar. Así que venga. Vamos a seguir un rato más. Aquí tenemos las ruedas abandonadas, venga. Aquí está la foto en Kulen, entre nosotros que te en Kulen. Sí, salió la broma. Nos la dijo un compañero nuestro, Checha. Nos la dijo, eres mortal, vaya. Y nos reíamos, así que bueno, ya se quedó con la ruta de que te en Kulen. Esto se tumba, esto se tumba. Y todos contentos. Me ha caído un cinturón que debería verlo. Ahora me acerque y lo vea. Mira, lo voy a ver ya. No. Sí. Me viene mejor. Guardaré todo lo que tengo aquí por si a Rubén le viene mejor lo que sea que coja, así que perfecto. Venga. Sí, venga, perfecto. Seguimos aquí. Muy bien. También esperamos con ansia, bueno, si ya os sabéis, vamos, ya por pesadez nuestra infinita de Heroes of Storm, pero bueno, no llega el alfa, seguramente no llegará. Yo pensaba que iba a llegar con un poquito de suerte, pero no ha habido suerte, así que tendremos que esperar la beta cerrada, que saldrá seguramente sobre agosto o por esos meses, porque ya sabemos cómo es Blitz a la hora de parar y ponerse a jugar. Así que bueno, tendremos algo de paciencia. Veamos a ver si podemos seguir esto tranquilamente, que sería un detalle seguirlo. Y, bueno, Heroes va a ser espectacular. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente tengo muchísimas ganas de probarlo. A ver si con la tontería me pasa algo. Ya. Espada. Vale, además creo que está la espada que le gusta a Rubén, que le salió casi perfecta cuando estaba todavía en la beta de... En la beta de Diablo, en los reinos públicos de prueba. Vale. Vamos a descubrirla, que seguramente me sea útil. Qué fea es, además. Es que es fea, a mí no me gusta, pero sí es útil. Pues sí, es útil me parece, así que me la quedo. Venga, subimos de nivel. Venga, subimos de nivel. Lo vamos a tener que dejar más o menos, más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Para seguirlo con Rubén ya la semana que viene. Seguramente Rubén haga un vídeo el jueves jugando hasta aquí, muy tranquilo. Y podamos seguir la semana que viene con la misión de Encuentra la Cabeza de Zotuncule. Así que bueno chicos, yo voy a seguir un par de minutos más, me tendréis que escuchar. Ah, mira, la cabeza creo que está aquí. Pues bueno, sí, encontrando la cabeza. Cargándose la cubertía en este. Que muere ya rápido. Ah, me quedo sin furia, ya está. Este muere, este muere, este muere. Y cuando tenemos que volver al pueblo, nos volvemos al pueblo. Bueno chicos, de verdad, espero que entendáis también pues estos rifirrafes, ¿de acuerdo? Que no ocurre siempre que de vez en cuando pues Rubén y yo no coincidimos. Así que bueno, hemos tenido que hacer esto como emergencia una semana y bueno, ya está. Que sea una y no más. Chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, dadle a like. Si os ha gustado todavía más, suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!